Hola, buenas a todos, soy Anomag y este breve vídeo es para comentaros que en el resumen que hice del DLC de Grime se me pasó mostraros que también incluye este colocable, que lo tenéis en la categoría de colocables en cobertizos. Cuesta 195.000 y tiene un coste diario de mantenimiento de 150 euros. Decir que sirve para almacenar las patatas, tiene estos refrigeradores, lleva dos por cada lado del edificio, que están siempre en funcionamiento, y después el edificio constaría de estas dos entradas, o bien el portal para entrar con las máquinas, o tiene también puerta para acceder a pie. Después aquí en este cuadro exterior, hay un marcaría lo que sería la supuesta temperatura que hay en el interior, y después aquí tiene para encender y apagar las luces, vamos a dejarlas encendidas para que veáis lo que ilumina, y después aquí dentro sería donde se almacenan las patatas. ¿Qué se pueden almacenar aquí? Pues o los pales que produzcáis con el sistema de cinta, la envasadora esa por cinta que os mostraba en el DLC, o las podéis guardar a granel. Para darle más realismo, han incluido estos, estas ventilaciones, estos conductores de ventilación que simplemente os acercáis aquí a ellos, y interactuáis directamente con ellos para que se coloquen, es completamente automático. Podéis ponerlos individualmente, o ponerlos tres, solo dos o uno. Y esto serviría para echar las patatas a granel por encima de esto, y esto lo que hace es que estén ventilados por abajo, esto es así también en la realidad, y es la función que tendría. Los depositáis todos a granel y dejáis esto para que se ventilen y no se estropeen las patatas. Tiene todas las animaciones interior de la ventilación, y ya digo, este vídeo es nada, simplemente un complemento del vídeo que subí del resumen del DLC. Así que nada más, un saludo y hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!